Bienvenidos al Corte Informativo de Canal 14 con las noticias más relevantes al momento hoy, viernes 11 de agosto. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la reducción de la pobreza y la desigualdad reportada por el último informe del Consejo Nacional para la evaluación de la Política de Desarrollo Social. En contraste de los resultados de los últimos tres sexenios, Cuneval reportó que 8.9 millones de personas han salido de la pobreza entre 2020 y 2022. Además le informo que respecto a la suspensión provisional a favor de Israel Vallarta, quien fue acusado después de un montaje televisivo que lo señaló como líder de una banda de secuestradores y que está preso desde hace más de 17 años, el presidente validó la decisión de llevar su proceso judicial en libertad condicional, ya que Vallarta fue torturado. Los 17 años que lleva preso ha estado sin una sentencia. Además, le es negada su libertad. El caso será revisado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Además le informo que sobre la atención al problema de la inseguridad, durante este sexenio se ha dado con un enfoque para atender las causas de la violencia, brindando atención a los jóvenes a través de becas y apoyos para prevenir que caigan en las redes de la delincuencia. Sin embargo, el bloque opositor continúa reivindicando la estrategia de mano dura. Hoy, a la luz de los datos, se ha mostrado que la estrategia del gobierno ofrece mejores resultados que el aumento de la letalidad en los enfrentamientos. Hasta aquí el corte informativo. Estas y más noticias a las 8 de la noche por Informativo 14, el espacio en donde la información es verídica.